Un saludo a toda la bandita de Quatsy, estamos aquí en una entrevista muy especial para toda la bandita más chida de elegido, así que papás, así como el año pasado les dije, les voy a dar 10 segundos para que vayan por sus morritos, para que lo sienten ahí enfrente de la computadora, de la tele, del celular, donde nos estén viendo, ahora. Listo carnalitos, pues bienvenidos, una entrevista muy especial, estoy aquí con mi carnal Nacho Pata, carnalito, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muchas gracias niños, ¿cómo están? ¿Feliz día del niño? Yo soy Nacho Pata, el cantante y bajista de la banda de rock para niños, los patitas de perro, y a nombre de mis compañeros Charlie Pata y Pancho Pata, les mandamos un abrazo desde Puebla, que nos invitaron aquí a la Ciudad de México, y vine con mucho gusto aquí con Omar C. Esta canción se llama Bienvenidos, y dice así. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí, bien atentos que esto va a empezar Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí, bien atentos que esto va a empezar Por favor a los adultos, apagando el celular Por favor a los bebitos, no se pongan a chillar Bienvenido todo el mundo, bien atentos que esto va a empezar Por favor a los adultos, apagando el celular Por favor a los bebitos, no se pongan a chillar Bienvenido todo el mundo, bien atentos que esto va a empezar Muy bien, gracias Bel, que bueno que veniste Pues estamos aquí, carnalitos, para que ustedes puedan apreciar unas rolitas que nos va a tirar Acá Nacho, y pues en esta ocasión muy especial, díganle a sus papás que le den like, que compartan este video Este proyecto ya saben es un trabajo colectivo y contamos con su like, con compartir, con que hablen de Quatsy Y nos sigan apoyando Pero ahora, yo no voy a entrevistar a Nacho Lo vas a entrevistar tú Entonces pues, vamos a ver a unos carnalitos Que nos preguntaron algunas cosas Pues para que tú les respondas Me encanta la idea Pregunten niños, pregunten lo que quieran Y que bueno que ahora no me preguntas tú Exacto Que bueno que ahora sí, los niños pregunten Pues es su día Es su día Que tiene esta pregunta ¿Cómo inició la carrera musical? ¿Tu carrera musical? Daniela, este, pues empezó de manera circunstancial Como muchas cosas buenas de la vida Empezó con unos amigos que tocaban música folclórica Y yo iba ahí de chismoso Yo ni siquiera era músico, era otra cosa que estudié Y me iba yo ahí de metiche a esos ensayos Y el director de ese grupo de folclore me dijo Pues ya que vienes aquí de metiche ¿No te gustaría aprender algún instrumento? Yo le dije Si ese grandote que está parado y recargado Se llama Tololoche o Contrabajo Y me dijo Con mucho gusto yo te enseño Pero te advierto que te vas a sacar llagas en los dedos Y como fue Porque tienen las cuerdas muy gruesas Son de plástico Y sí me saqué Así me lastimé los dedos Pero yo era muy feliz No de lastimarme Sino de que ya empezaba yo a tocar Él me dijo Oye Nacho si tienes cierta facilidad Y me encantó Empecé a tocar más con ellos Esa música folclórica Pero ahí en ese grupo Se hacían también canciones para niños Tradicionales y de otros autores Y ahí empecé yo a hacer música para niños De esas Y después conocí a Juan Monedita Que estaba en ese grupo Y entre los dos empezamos a componer canciones para niños Pero ya nuestras Ya empezamos también a entender que podíamos componer Después se deshizo ese grupo que se llamaba Raíces Y nos quedamos Juan y yo Y fundamos los Patete de Perro Al cual después entró mi hermano Charlie en la batería Y Pancho Pata en la guitarra Y así formamos ya como cuarteto Luego salió Juan Y ahora somos un trío de Rock Power Para niños Esta canción que sigue Está dedicada a todos los que Les gusta mucho leer Este a mí me gustan mucho los libros de aventuras Pero sobre todo me gustan los libros de mapas De geografía Donde puedes ver Donde pasan los ríos Donde están las montañas Este me gustan más que los de historia por ejemplo Pero bueno cada quien tiene su literatura favorita Esto se llama Vamos todos a leer De los Patete de Perro Y dice así En la escuela, en el trabajo Vamos todos a leer Allá arriba y aquí abajo Vamos todos a leer Aunque sea una vez al año Vamos todos a leer Concentrados en el baño Vamos todos a leer Si tienes dolor de panza Vamos todos a leer Si no sabes ni que tranza Vamos todos a leer Si eres gordo o eres flaco Vamos todos a leer Si eres fresa o eres naco Vamos todos a leer No importa tu sexo O tu condición social Dicen que leyendo Se te quita lo animal Ya te veo bien triste Y échale imaginación Ya no sufras y abre Un libro del rincón Come on Si eres pobre o eres rico Vamos todos a leer Si eres grande o eres chico Vamos todos a leer Si tu novia no te pela Vamos todos a leer Pues la lectura te consuela Vamos todos a leer Si te dicen que eres burro Vamos todos a leer Aunque sea de puro churro Vamos todos a leer Pues muy bueno a toda hora Vamos todos a leer De Campeche hasta Sonora Vamos todos a leer No importa tu sexo O tu condición social Dicen que leyendo Se te quita lo animal Ya te veo bien triste Y échale imaginación Ya no sufras y abre Un libro del rincón Un libro del rincón Un libro del rincón Un libro del rincón Para para pan Ahora vamos con nuestro carnalito Jorge de ocho años Que tiene esta pregunta Y mi pregunta es ¿Cuál es lo que inventaron Su canción? Sus canciones Jorge este pues Desde que empezamos Hace muchos años Empezamos a escribir Primero canciones Muy de juego Como Lávate los dientes O como El marciano Y después poco a poco Fuimos nos fuimos dando cuenta De que a los niños También les gustaba Escuchar de otras cosas Este ya fuimos hablando De cosas más serias O de cosas más profundas Y ya hicimos canciones Como Mamá Soltera O como Motoperros Que es muy combativa Y muy rockera Este en fin Hace muchos años Empezamos hace casi 30 años Y hasta la fecha Seguimos tocando Tú todavía no nacías Bueno pues ahora Carnalitos Vamos con Valeria De nueve años Vas carnalita ¿Por qué roncan? Valeria Esa es muy buena pregunta Yo también me la Hacía desde niño ¿Por qué la gente ronca? En particular los adultos Pero si te fijas bien No solo la gente ronca También los gatitos También los perritos Este Otras mascotas También roncan No sé por qué Supongo que hay algún problema Con las vías respiratorias Este se llama Apnea del sueño Creo O si duermes mucho Con alguien que ronca mucho Pues igual No vas a estar tan de buenas Pero si solo duermes una vez Con una persona así Este pues hasta risa Te va a dar ¿No? Yo me acuerdo que si los Este por ejemplo Algunos amigos Cuando andábamos de gira Y roncaban Los grababa yo Con mi celular Y les ponía yo así Como figuritas Así como Como que les salían De la boca Así Te puedes divertir también No es tan malo Muy bien niños Espero que esto tenga Aplausos grabados Como debe ser En televisión Oigan ¿Qué calor hace aquí En este estudio De Quatsi? Este Lo entiendo Porque si abrimos La ventana Y eso se va a meter El ruido de allá afuera Pero hace mucho calor Bueno Este Les decía yo Que feliz día del niño Les voy a hacer una canción Que se llama Ráscate la panza Que se las hice a mis hijas Cuando Eran bebitas Y les rascaba yo su pancita Así Y eran Era una panza De cada una de ellas así Este Pues panza de bebé ¿No? Entonces Llena de De este De De Bellitos Tenían bellitos muy chiquitos Y yo les hacía así Como un remolino Eran hermosas Y Bellitos por fuera Y gases por dentro Esto se llama Ráscate la panza Y dice así Estaba la Fernanda Rasgándose su panza Con salvaje intensidad Cuando de repente Que llega Luchel Acompañada del Manuel Al ver a la Fernanda Rasgarse como changa Seguro se les antojó Seguro se les antojó Y así fue Lo Rivera Con su rascadera Y empezó La comezón Vamos todos Ráscate la panza Come on Ráscate los pies Ráscate la cholla Ráscate las pompas Ráscate todo otra vez Ráscate los pies Ráscate la cholla Ráscate las pompas Ráscate todo otra vez Eso de rascarse Se puso de moda Todo el mundo se enteró Y hasta el presidente Y el gobernador Y otra vez la comezón Vamos todos Ráscate la panza Come on Ráscate los pies Ráscate la cholla Ráscate las pompas Ráscate todo otra vez Ráscate la cholla 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 Aplausos grabados ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ahora vamos con Zahid ¿Qué nos tienes que preguntar Zahid? Y les iba a decir ¿Por qué no quieren jugar con los niños? Supongo que te refieres a los adultos en general No nosotros dos nomás No nosotros dos Pero invítanos Invítanos y vamos a echarnos Unas escondidas Están padres Sí, es muy buena pregunta ¿Por qué los adultos no quieren jugar con sus hijos? Oigan Yo sí jugué mucho con mis hijas cuando eran niñas Jugábamos de todo Anduvimos un montón en bicicleta Allá en Puebla Pues había un parque que ahora arreglaba muy bonito Pero antes pues había Puros charcos de lodo Y pues nos íbamos ahí a meter al lodo Prácticamente Cosa que Altamente recomendable Este Que ahora ya no se juega tanto Ya todos los chamacos están con el celular Pero sí se puede jugar en lodo Este Tirábamos con una resortera Así poníamos Este Latas A tirar Ajá Charpazo Este Y sí Los papás les recomiendo mucho que jueguen con sus niños Aunque sea Aunque sea A brincar en la cama Pero sí es Es muy saludable Buena pregunta Y buen reclamo niño Así es Que algo similar nos tiene que decir nuestro carnalito Jorge Jorge también ¿Cuándo van a tener tiempo para jugar conmigo? A ver Papás de este niño Papás de Jorge Papás de Jorge Este Este es un canal de denuncia De denuncia Si el adulto que no juega con sus niños Este No No hagan eso adultos Oigan Es tan padre jugar No No solo Este Con tus hijos Con cualquier chamaco Que se atraviesa ahí Y se le va el balón Tú Este Toma el balón Y Y Díbralo O driblalo Driblalo Y Vete hacia el portero adulto Y anota el gol Ese que están esperando los demás chamacos Y si metes el gol Seguramente serás Ovacionado por todos los niños que están ahí Entonces Es muy divertido O sea jugar Sí Se está olvidando Y está Es bien padre Háganlo Se los recomiendo yo como papá Este Háganlo adultos Háganlo Jueguen ahí Con sus hijos Jueguen con Jorge Jueguen con Jorge Y son principalmente con Jorge Muchas gracias Bueno Les voy a hacer una canción De corte romántico azucarado Para todos los niños enamorados De las golosinas Esto se llama Corazón de Coca Por cierto ahorita no me caería mal Una con hielitos Bueno Estamos aquí entre luces y cámaras Por eso me da mucho calor Siempre en los estudios de televisión Esto se llama Corazón de Coca Con cariño para todos ustedes Y dice así El otro día Me fui a comprar Con el dinero Que me dio papá Muchas papitas Quechitos palomitas Chetos a gritones Doritos, churro, maíz Con chile y limón Bomb, 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 bomb Me sumergí en el rico sabor De submarinos De submarinos Gansitos Y cronch Ricas barritas Trikitraques Polvorones Twinkies, donnas, bimbo Motitas Tuchipop Y unos bobls Yom, yom, yom Yom, yom, yom Yom, yom Coca-Cola Que es lo de hoy Con Fanta y yo Que es mi amiga mejor Con Coca-Cola Que es la chispa de la vida Sed en Orange Fruits Y jarritos premio Sprite Congela tu sed Tu sed Tu sed Tu sed Corazón de Coca Tan negro y palpitante Que solo caries en mi boca Dejaste un recuerdo burbujeante Y ahora vagan en mi mente Aquellos días Felices Pero hoy Hoy tengo la panza Repleta De lombrices Me fui Con el doctor A ver que hallaba Y se encontró Con una linda solitaria Toda la fauna Del reino animal Lombrices, ratas Gusanos Y más Parasitosis Deniasis Lumbricosis Quistes Larvas Bichos Amibas Ay mamá Me van a inyectar Bombón Bombón Me van a inyectar En la bombón En la bombón Me van a inyectar Wow Realmente me estoy derritiendo acá Carnalita Ahora va Jacqueline De 10 años y medio Aclaró Ah perfecto 10 años y medio Porque este Ya no disfrutan Igual que nosotros Buena pregunta Jacqueline Sabes que Este Si cierto Los adultos Sabes Yo creo que Cuando seas adulto Lo entenderás Pero Básicamente Los adultos Nos vamos llenando De un montón De responsabilidades Que ni siquiera Cuando éramos niños Nos imaginábamos Entonces Tienes que pagar La luz Tienes que pagar Despensa Tienes que pagar Colegiatura Y mucha de tu Energía Ya de grande Que además es menos Se te va En solucionar Ese tipo de Cosas que se te presentan Ya como adulto Entonces te quedan Pocas ganas Para jugar Eso también lo entiendo Sin embargo Yo creo que si se puede Guardar un cachito De energía Y decir Bueno Ok ya no pagué El celular No sé Ya no pagué Ya mañana veremos Ya mañana veremos Y ahorita pues mejor Me pongo a jugar Almohadazos Con mis hijos Entonces bueno Hay que administrar La energía Y si no No clavarse en tanto Ser adulto Y luego es aburrido Tienes toda la razón Perfecto Ahora vamos Con Monse De 10 años ¿Por qué se estresan? Monse Pues por la misma razón De la pregunta de Jacqueline Este Porque tienes que pagar Cosas O porque tienes que Cumplir con horarios O porque tienes que O porque ya te empiezas A enfermar de cosas Como adulto ¿No? Este Y eso genera estrés O al menos Eso nos han dicho Los doctores O la sociedad Te dice Es que estás estresado Estás estresado Y a lo mejor Ni siquiera es eso A lo mejor Solo estás Este Aburrido Cansado O no sé ¿No? Este Ya no es lo mismo Que cuando estás chavito Que todo te divierte O que O que le encuentras Forma de juego A todo Así es ¿No? Este No sé exactamente Por qué se estresa La gente adulta Digo A mí me pasa Pero esperemos Que sigan siendo niños Mucho tiempo Muy bien Los niños lo entiendan Este No es tan difícil Tampoco entender Que pues esto se mueve A base de trabajo Y de producción Etcétera Etcétera Entonces Obvio Los adultos Tienen que hacer unas cosas Y los niños otras Por ejemplo Los niños tienen que estudiar Y tienen tiempo Para jugar Y los adultos Tienen que trabajar Y tienen tiempo Para sus hijos Entonces Pero si se tiene que hacer ¿No? Alguien lo tiene que hacer Alguien lo tiene que hacer Si tu papá es chofer Pues tiene que manejar Si tu papá es carnicero Pues tiene que trabajar Si tu papá es músico Lo tiene que hacer Entonces No se extrañen niños Espero que sean comprensivos Con los adultos Porque pues ellos O todos los adultos Lo hacemos Por mucho amor Hacia ustedes Y pues si nos estresamos Pero es En gran medida Vale la pena Si vale la pena Y en gran medida Es mucho amor O sea Niños Ahora Ya les hice varias canciones A ustedes Ahora les voy a hacer Una canción A sus mamás ¿Va? Esta canción En específico A mi mamá Se llama Mamá soltera Este Pues así 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 muchas Muchas mamás mexicanas Que son las más Hermosas Las más trabajadoras Las más cariñosas Las que cocinan mejor La sopita Y las que mejor Te educan con la chancla Entonces Con cariño Para todas las mamás En especial A las mamás solteras Esto Dice así A principio Mi abuelo La corrió De la casa Mi mamá Mamá nos basta Mi mamá es mamá soltera Y siempre ha sido así Nos defiende como fiera En este mundo vil Mi mamá Mi mamá es mamá soltera Mi mamá es mamá soltera Y siempre ha sido así Nos defiende como fiera Nos defiende como fiera En este mundo vil ¿Por qué nos lleva a la escuela? ¿Por qué nos lleva a la escuela? Monse Este Yo creo que No sé si te refieres A los adultos O a los niños Para los niños Ahorita estamos viviendo Una situación difícil En cuanto a seguridad En este país Desde hace ya muchos años Este Tú eres muy joven Tienes seis años Ya no te acuerdas Que cómo se vivía En este país Antes de Felipe Calderón No te tocó Pero sí es Es este Es difícil Y es peligroso Para que los niños Jueguen afuera En la calle Antes se podía Antes se podía No sé si a ti te tocó Este No jugabas Fútbol Fútbol Con laderitas En la calle Exacto Bolillo Bote pateado Bote pateado Este Y la bici Por supuesto Ahorita sí es más peligroso Porque pues hay mucha Mucha gente mala Mucha gente que a veces Se roba a los niños O a las niñas Este Entonces por eso Es más peligroso Y los papás Vivimos con más miedo No debería ser así Esperemos que regresara El tiempo Donde podían Jugar en la En la calle O en el patio O en este O en el Este en la cancha Entonces Esperemos que Que regresen A esos tiempos Este Tenemos mucha fe Y mucha esperanza Perfecto Carnalitos Les quiero agradecer Mucho Que hayan preguntado Aquí a Nacho Ustedes lo entrevistaron Mucho mejor Que lo que yo pude Haber hecho Sí Y pues la neta Sí O sea Ya Ya Ustedes El próximo viernes Tienen que estar aquí Para entrevistar A la siguiente banda Y disfruten su día Aquí en Coatz Y les preparamos Este programa muy especial Yo le agradezco De corazón a Nacho Que se haya venido Desde Puebla Para acá Para acá Para la cementera A visitarnos A tirarles unas rolas A ustedes A que lo disfruten Con sus papás Y que el domingo Pues lo pasen increíble Y que Y los invitamos Porque justamente El domingo Los patita de perro Van a estar En el CNA En el Centro Nacional De las Artes Que está aquí En Churubusco y Tlalpan La entrada es gratuita Y vamos a estar Este A las 2 de la tarde En el CNA Y luego Nos vamos corriendo Al Zócalo De la Ciudad de México Vamos a estar A las 5 de la tarde También Los patita de perro Yucatán Agugú Y Triciclo Circus Band Para celebrarles A todos ustedes Niños Que ojalá La infancia Les dure mucho Y vamos a hacer Mucho rock Mucho rock Mi carnal Infinitamente agradecido De que hayas estado Acá con nosotros Al contrario Vamos a Este Disfrutamos mucho Esta sesión Vamos a Pasar a la historia Como Cuatsy El que roqueó Con los niños El 30 de abril Y pues Vienen cosas Muy padres Tanto de los patita Como de aquí en Cuatsy Entonces estén muy atentos Carnalitos Ya estamos planeando cosas Ya estamos Luego luego Hicimos click Rock and rollero Y dijimos Hay que hacer cosas Ya me voy a despedir Niños Feliz día del niño Con mucho cariño Del niño y de la niña Y del niña Y de todos Los que se consideren niños Me voy a despedir Con una canción Que se llama A ver Lo voy a hacer aquí En mi Ok Ah Exacto Gracias Es que esta canción Se llama Cuando yo me muera Y está dedicada A todos los que ya Se murió Su abuelito O su abuelita O sus tíos O alguna mascota Este Que ya está en el cielo Y que en días de muertos Esta canción La hice en días de muertos Para un amigo Que falleció Hace algunos años Este Que se fue al cielo Y que los recibimos Este De regreso En esos días de muertos Y les hacemos Sus altares Y este Allá en Puebla Pues les ponemos también Este Un montón de pan Y de mole Poblano Y de hojaldras Y de veladoras Y flores Que se dan ahí en Atlixco Este Y esto Es para todos Ustedes Niños Que para que hagan Continúen con esta tradición Y que le hagan su ofrenda Incluso a sus mascotas También ¿No? O sea Si ya Se murió algún perrito suyo Alguna tortuga Algún pescadito Algún gatito ¿No? Este Yo extraño mucho Yo tuve un periquito Que vivió muchos años Con nosotros Y cuando murió Fue muy triste Entonces Esto se llama Cuando yo me muera Con esto me despido Muchas gracias Coatsy Y a los muchachos Que están acá Este Grabándome No hagan close ups Porque estoy lleno de sudor Guacala Este Ahí me ponen unos filtros De estos que usan Se usan ahora ¿No? Que me hagan ver más Más jovial y juvenil Bueno Esto se llama Cuando yo me muera Y dice así Cuando yo me muera Voy a reencarnar En algún felino En algún jaguar Quiero que mi alma Viaje a algún lugar eterno Voy a ser eterno Cuando yo me vaya Hacia el infinito Donde las estrellas Donde mi abuelito Vamos a hacer fiestas Todos los difuntos Y vamos a cantar Venga 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 Junto a mi mamá Estaré contento De estar a su lado La voy a abrazar Cuando yo me vaya Andaré en el cielo Flotaré en las nubes Y en el universo Ya no habrá más miedos Y voy a cantar Vamos a cantar Todos los niños en su casa Lai, 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 pa, 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 Sigan a los patitas de perro en sus redes sociales ¿Cuáles son sus redes sociales? Casi todas, los patitas de perro Oficial, o los patitas de perro Que tengan palomita azul Esas son sí, en todo Síganlos, busquen Compren sus discos, compren su merch La verdad, es un grupo que vale mucho la pena Carnalitos, muy agradecido Pásense en la chido Nos vemos la próxima semana Escuchen mucho rock, niños Mucho Se puso de moda Todo el mundo se enteró Y hasta el presidente Y el gobernador Y otra vez la comezón Vamos todos Ráscate la panza Come on Ráscate los pies